El poderoso y unido perciente, con acento de amor y la virtud, a que Jesús que traiga tu perciente, y a nosotros de los de la salud, a que Jesús que traiga tu perciente, y a nosotros de los de la salud, como Jesús que sufrimos, a tu planta que vivimos, Señor, como Jesús que traiga tu perciente, a que Jesús que traiga tu perciente, a que Jesús que traiga tu perciente, con acento de amor y la virtud, a que Jesús que traiga tu perciente, y a nosotros de los de la salud, a que Jesús que traiga tu perciente, y a nosotros de los de la salud, en un lado, Señor, como Dios que traiga tu perciente, en un lado, 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 Con asiento de amor y gratitud Amén Jesús que está en la cruz pendiente Y a los dos de los de la paz Amén Jesús que está en la cruz pendiente Y a los dos de los de la paz En la entrada tenemos Un convenio divino de amor Si creemos al mundo busquemos Hijo en Cristo Jesús salvador Encontremos un ritmo pendiente Con asiento de amor y gratitud Amén Jesús que está en la cruz pendiente Y a los dos de los de la paz Amén Jesús que está en la cruz pendiente Amén Jesús que está en la cruz pendiente Y a los dos de los de la paz Amén Jesús que está en la cruz pendiente Amén Jesús que está en la cruz pendiente